Aquí están viendo los lentes de realidad virtual o gafas de realidad virtual Shinecon VR La verdad es que es un gran artículo, tiene aquí como se muestra se abre Y bueno aquí se pone en esta parte donde está esta cejita arriba En esta parte se pone la base, no se mete aquí, se pone en esta pasarte, no tiene que estorbar Y los audífonos deben de estar en esta posición, se pueden colocar de nuevo para guardarse Se pueden llevar a cualquier lado, recuerden que necesitan internet prácticamente Así que bueno, se van a gastar los datos si quieren buena calidad de video, de audio Entonces pues aquí está, esto se coloca aquí directamente, se puede colocar aquí Y bueno, se puede guardar también dentro del visor Si se fijan, ahorita tiene los lentes y todo tiene el audífono Tiene todo de lujo la verdad, muchas gracias amigos y recuerden disfrutar estos lentes VR Shinecon Realidad Virtual Y bueno, hechiceros internautas están listos para este excelente video Ha cambiado toda mi consideración de la realidad virtual Los lentes o gafas de realidad virtual Shinecon VR Están a otro nivel, la verdad es que sus funciones principales son Videos en tercera dimensión, 360 grados Y videojuegos inmersivos o que pueden soportar lo que es videos en realidad virtual Es decir que tienen su control y pueden tener la característica de poderlos jugar Tal como los Playstation, Xbox, claro que sí Bueno, este aparato de realidad virtual Shinecon Tiene varias funciones En esta nos vamos a enfocar directamente en lo que son los videos 360 Y los videos 3D Y los videos de realidad virtual Por lo tanto, este video es en sí para hacer un énfasis a lo que es la gran capacidad De realidad virtual Shinecon ¿Cuáles son las 5 principales ventajas de la realidad virtual de Shinecon? Bueno, en sí son las siguientes Tienen la capacidad de ver videos en tercera dimensión Videos en 360 grados Y videojuegos en realidad inmersiva Es decir, todas estas son las características Y vamos a iniciar Vamos a comenzar con lo que son los videos en 360 grados Y la verdad, esta es la característica que más me impresionó Los videos en 360 grados Sensaciones y percepciones Sobrepasó mi entendimiento de la realidad Van a descubrir una nueva experiencia Estas 5 características principales son Les vuelvo a insistir Son videos en tercera dimensión Que es decir, que están prácticamente los tocas Videos en 360 grados Los tiene, puedes girar en todo Puedes ver al techo, al piso Y girar tu cuerpo, puedes caminar Y todo es excelente Y la percepción es inigualable Tanto de experiencias reales como virtuales O bueno, experiencias ahora sí que Cercanas a la realidad O sea, son como si fueran personas Una grabación entera Y otras características que le permiten También dirigirse a lo virtual O a lo ficticio Como si fuera un videojuego Una caricatura Los videojuegos inmersivos Es que tienen la facilidad De mostrarte videos Y poderlos utilizar Un control remoto O hacer directamente Tener posibilidades infinitas Como los videojuegos más caros Este ShinyCon De realidad virtual La verdad es que lo recomiendo Su costo es aproximadamente De 30 a 35 dólares Que serían De 600 a 700 pesos 30 a 60 dólares De 30 a 35 dólares 30 a 35 dólares De estadounidenses americanos Son lentes o gafas De realidad virtual Las principales ventajas De nuevo, insisto Está totalmente A un nivel extraordinario Del entendimiento humano Actual La mayoría no consideraríamos Que esto fuera posible Pero bueno Tiene la capacidad de videojuegos De 360 videos Y la capacidad de Videojuegos De realidad virtual O videojuegos inmersivos Toda esta experiencia Es inmersiva De realidad virtual Yo nunca había probado Incluso en los mejores juegos Y parques De diversiones Nunca había sentido Algo como esto Y ahora les voy a explicar Por qué Vamos a iniciar amigos Con la primera función Que son los videos En 360 Videos en 360 grados Y vamos a iniciar Con esta característica Bueno Vamos a iniciar Abrimos nuestro Les voy a enseñar Cómo usar adecuadamente Este visor Y bueno La idea es de tener Un área enfocada A lo que es Cerrar todas sus aplicaciones Empezar por cerrar Todas sus aplicaciones Y bueno Inmediatamente Tienen que tenerla Abierta La aplicación de YouTube Recuerden Tenemos infinidad De recursos Esta sería La cuarta característica Tenemos infinidad De recursos Tanto Reales Como virtuales O sea Reales como Reales como Ficticios O sea La característica Es tan Inimaginable Que tienes la experiencia Más Más importante Que hayas visto Los recursos Son infinitos Pueden verlos en YouTube Tienen aplicaciones A veces Este En la Play Store Tienen este Aplicaciones Que tienen Sus propios Videojuegos Y ahora sí Que como un cine Que tú vas Y ves las películas Y todo Es una experiencia Increíble Esta sería La cuarta característica Hay recursos Infinitos Y las calidades Ya manejan Hasta 4K Es la calidad De resolución Más alta Un video Super nítido Definido Y claro En el caso Mi celular Es LG Velvet Tiene una pantalla OLED Entonces pues Es AMOLED Ustedes tienen Que considerar Las siguientes Adecuaciones Para que su celular Pueda funcionar Y no se decepcionen Porque yo Al principio Me decepcioné Ya después Estuve intentando Y vi que Estaba haciéndolo mal Y bueno Les voy a decir La quinta ventaja El audio Estos Este Estos lentes De realidad virtual O gafas De realidad virtual Shine con VR Tienen un audio Increíble Puedes aumentar Y bajar el gloom Puedes ponerle pausa Y puedes tener Todas las funciones A tu alcance Pueden hacerlo sentados Y si están parados Recuerden No hacerlo Con movimientos Muy bruscos Porque puede ser Realmente emocionante Y pueden marearse Y caer Así que tienen que ser Muy cuidadosos Este es un aparato Que cuesta 700 pesos 600 pesos Mexicanos Algunos Dependiendo del proveedor Lo pueden comprar En Amazon Walmart Mercado Libre Por internet Si no tienen mucha experiencia Con las tarjetas De crédito Y usar un efectivo Hagan un Walmart En un centro comercial Que tenga acceso A tiendas en línea Hay un departamento Ustedes preguntan Por comprar algo en línea Y pueden ver la página Directamente En el internet Ustedes ponen Walmart O Sam's O cualquier centro comercial Que tenga acceso A esta tienda en línea Y ustedes van a ver Que apartados De realidad virtual Tienen Yo les recomiendo ShinyCon Realidad virtual Ahora vamos a iniciar Vamos a iniciar Porque les tengo que mostrar Cómo funciona realmente esto Van a poner en su tuerca En una engrana Esta es una tuerca En una engrana Esta está arriba La damos aquí arriba Vamos a ponerle esta Vamos a poner calidad Calidad Base de calidad de imagen La más alta Involuciones avanzadas Si se fijan Ahí dice calidad Siempre nos la ponen 1080C O a menos Siempre tienen que Estarla cambiando Cada video Tienen que darle a cambiar No la dejen En la misma calidad Siempre tienen que cambiarla Ahora le vamos a poner 2160 Ya le está Aplicará Ya se está aplicando Ya se aplicó Ahora sí Recuerden que estos Este aparato Estos lentes O gafas De realidad virtual Tienen un audio Increíble Cuando se sube el volumen Y también Tiene una calidad Óptica Extraordinaria Por 600 pesos 700 pesos No lo van a creer La verdad es que Es increíble Vamos a iniciar Ya después de haber Puesto esto Generalmente Los videos Tienen Tienen Una opción Que nos dice En este caso No Pero hay otros videos Que te tienen Unas gafitas En la parte De características A ustedes Cuando le ponen calidad Le ponen Otra vez 2160 Siempre se tiene Que estar aplicando A veces Cuando tienen Unas gafitas Es que significa Que tienen Esa capacidad Pero en este Caso Este video Ya está todo Resuelto Este es un video 360 grados Lo vamos a ver Inmediatamente Vamos a iniciar Con la reproducción Recuerden Vamos a tener Todas las características Que siempre Quieran vivir Y lo van a ver Ahora Están listos Prepárense Para esta experiencia Que es la más Imaginable Que ustedes verán La verdad Es que Como se graba En la pantalla Pues es el celular Recuerden Recuerden Seguir las siguientes Condiciones Tienen que tener La capacidad De preferencia De aumentar De personalizar Sus características Ya sea Con el sonido Con el sonido Bueno En este caso No lo podemos activar Pero se puede Activar el sonido El sonido De su cine O lo que serían Otras características Bueno Como lo que es Este La La definición De cine Que no se puede En este momento Que estamos grabando Por eso no podemos Podemos escucharla En máxima calidad Pero bueno También este Tienen la opción De ajustar el video Para obtener Más brillo Y bueno Vamos a aumentar El brillo El máximo O ajustarlo A nuestras necesidades Vamos a ajustar El brillo A nuestras necesidades En este momento Lo puse Más alto Recuerden Este Esto va a ser Increible Lo verdad Lo voy a Lo voy a dejar Al más alto Nivel de brillo Automático Hasta al 100% Y bueno El audio Se puede ajustar Directamente Pero bueno Vamos a iniciar Esta experiencia Es increíble Así que listo Repárense No se van a arrepentir Amigos Realmente es increíble Iniciamos con esta experiencia Y bueno Vamos a iniciar Con esta experiencia Esta experiencia Tiene todo lo que ustedes Siempre han considerado Y bueno Ahí está Y bueno Vamos a iniciar Este video Y bueno Listo amigos Pues bueno Vamos a iniciar Ahí está Y bueno Vamos a iniciar De nuevo Vamos a iniciar Con este video Le voy a dejar De esta manera Amplio Y vamos a ver Las funciones De nuevo Como es la única función Pues la dejamos En este momento Así Vamos a A seguir reproduciendo Recuerden que Este aquí va a dar La función de giroscopio De rotación De momento De momento De momento no La desactivamos Y bueno Si ustedes Quieren desactivarlo O no Tienen que saber El tanto De que si Que su celular Estén las buenas Coniciones De poder tener La pantalla De esta manera Pero bueno La idea es De que la tenemos De esta manera Vamos a ponerlo así Y vamos a Ver esta característica Vean Que cuando ustedes Lo tienen de esta forma Lo tienen que poner En estas gafas No solo tienen que poner 2160 Ya aparecen estas gafas Estas gafas Que aparecen En esta sección Arriba del texto Nos indican Que debemos de ponerle Ahí Entonces ya que nos pone La experiencia Va a ser Ahora si Saber usarlo Siempre tienen que Hacer esta experiencia Para que se vea Todo de una manera Increíble En 360 grados Que vean Tenemos que Este vellalo bien Ya lo ven Estamos ahí Ya nos dio La posibilidad Todavía le tengo En mi mano Se puede ver Con la mano Pero también Este ya tiene El dispositivo Ahora si Lo vamos a poner En nuestro celular Ya tiene las dos Características Vamos a ponerle Play Y vamos a iniciar Aquí vemos un avión No se los desachive Ahí está Ahora si Me voy a levantar Me estoy levantando Estoy viendo que todo se ve Estoy caminando Y vean La verdad Esto es increíble No se vayan a protestar Si están caminando Suban el volumen Vayan a ver Esta experiencia Están listos Preparantes Porque pueden voltear Y ver todos En el video Están en el video Están en la realidad Ya se percataron Estamos viendo En la sección De un joven de azul Vamos a ver el susto Vienen que ver el susto Vigila Ahí vamos Claro Vamos a la línea Ahí está Miren la sección Miren la sección Este es un video Este es un video Este es un video Este es un video Y van a la calidad De su intervención En cuanto a este Podemos volver Toda la cadena Lo voy a subir Al volumen Con la red Recuerden Trataron 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 Esto es realmente Muy real Aprende Relájense Relájense Para que dan siempre En la sección Están parados Acostados O acostados Pueden hacerlo Como ustedes gusten Ay Me estoy cayendo Me estoy mareando La verdad es que Los ojos Si están Las sensaciones No necesitan Y van Esto es un experimento De loco No me quiero salir De aquí Salir de aquí La verdad Es un periodo La bachaca ¿Verdad? La bachaca La bachaca La bachaca ¡Gracias! ¡Gracias! La realidad es tan práctica, la verdad es que no me gusta Con el control remoto podemos seleccionar, directamente pulsando en los lentecitos Para comprar unas cositas en Amazon, en efectivo Mira Rompe el cochinito y paga Amazon en efectivo Aquí lo digo que pueden tener la cifra que les digo de que lo tienen en esta realidad Y bueno, ahí sí se acercan Pueden verlo, pueden emitir con el control remoto Así lo pueden controlar directamente con su casco Aquí les ponen un puntito Y yo lo tengo totalmente en control Vean todo al lado, al lado de arriba se ve negro Todo esto se ve perfectamente bien Se ve increíble Todo es negro, estoy como si fuera en una sala de cine Y bueno, lo voy a poner en el siguiente video En la lente de realidad, ¿verdad? Este es el 360 De realidad, ¿verdad? Este es 360, voy a ver Y bueno, ahí estamos Me voy a sentar, amigos Porque si no, si me voy a caer, se los juro Voy a sentar al próximo Voy a sentar al próximo Bueno, ya me pare Se puede girar, puedo girar a los lados Puedo girar hacia atrás, hacia adelante Hacia atrás, hacia adelante Arriba Y abajo Acostados, vamos a ver si estoy acostado ¿Cómo es la experiencia? Acostado la experiencia es realmente gratificante Pero obviamente como Tenemos que estar sentados Tenemos que asimilar la experiencia Si estamos acostados no nos vamos a escuchar igual Bueno, acá un comodo Nos vamos a girar Nos podemos sentar Aquí si se fijan Tiene la calidad baja Que es la que acepta Aquí podemos cambiar la calidad Aquí podemos poner el siguiente al pasado Bueno, es increíble la verdad Estos son los videos 360 Videos de Sky Vamos a poner la calidad Si estás creando videos La mejor opción es Epidemic Sound Con Epidemic Sound puedes encontrar Más de 35.000 canciones Y bueno amigos Estamos en el video Lo verdad es que me fascinó Es de México Ya está Ma, ¿Sabes todo lo que pasa en nuestro cuerpo cuando comemos? Pues más o menos Pero sé que es un proceso maravilloso Hoy vimos en la clase de biología El aparato digestivo Y como me interesó muchísimo También busqué en internet y en mis libros Y descubrí cosas increíbles Sí, de hecho empieza aquí Primero percibimos los alimentos con la vista y el olfato Lo que despierte el apetito y deseo por comer ¿Quieres ir conmigo para saber cómo viajan los alimentos en nuestro cuerpo? ¿A dónde? Ven, ya verás ¿Lista? Estamos en la boca, ¿verdad? Sí, aquí inicia el proceso digestivo ¿Sabías que los músculos de la mandíbula, los maceteros, son los más fuertes del cuerpo? También el esmalte dental es el tejido más duro del organismo Estos son clave en la masticación La mandíbula puede ejercer una presión de hasta 80 kilos ¿Tanta fuerza? Eso es como el peces de tu papá ¿Y ahora qué está haciendo la lengua? Funciona como guía para colocar los alimentos y que los dientes puedan triturarlos Para hacerlos pequeños y blandos, ¿verdad? Sí, después la lengua los lleva a la bóveda del paladar para iniciar la deglución Vamos a entrar al esófago Sé que se abre cuando entran los alimentos triturados y humedecidos con la salida Y los manda automáticamente hacia el estómago Parece un movimiento de olas Pero, ¿sabías que para lograr este movimiento se sincronizan 20 tipos de músculos? Mira, la salida del esófago tiene la forma de un anillo que abre y cierra Para enviar los alimentos al estómago se abre unos 8 segundos y se vuelve a cerrar Según mi libro, un adulto repite la deglución de 600 a 2000 veces al día Esto debe ser el estómago porque está muy grande Sí, mi maestro nos contó que cuando llega comida se extiende para recibir medio kilo o más de alimentos Y caben fácilmente ¿Qué es este líquido? Este es jugo gástrico Es más ácido que un limón Vean que increíble Está interesante Bueno, este video es de... espero que no tengamos problema Pero es una muestra de todos los videos que hay ¡Eики! ¡Ahagaaa!! ¡Yaagooo! No, dook! ¡Sun! ¡Eso es uno dustinado! ¡L'es leющie per cá! Y enemigo el sé cierra ¿Una te antibody de 홍ale? ¡Vamos! ¡Míndo! ¡Supita! ¡Míndo! 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 ¡Supita! ¡Míndo! 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 ¡No hay ni nada más! ¡Sam! ¡Míndo ! ¡Míndo! ¡Míndo! ¡Ymíndo! ¡Míndo! ¡Míndo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya para que vean esto sería en este momento todo. Si se fijan puede girar y todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sandar! ¡Sandar! ¡Datula! 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 ¡Cofa! ¡Oh, doctor! ¡Sandar! ¡Sandar! ¡Datula! 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 ¡Estoy! ¡Datula! ¡Datula! Hola amigos, bueno, aquí les voy a mostrar el video, un video muestra para que vean el audio y video, bueno, tengo que mostrarles primero que tienen la posibilidad, tienen que poner rápidamente la opción de ahora sí que ajustar las lentes, o ajustar las lentes, después de poner calidad de imagen, opciones avanzadas 2160p, van a hacer lo siguiente y es poner en mirar en realidad virtual, en estos lentecitos le van a dar clic, o en aceptar a mirar en rv, en realidad virtual, pero cabe mencionar que también tienen que tener la rotación de pantalla, porque si no la tienen, no va a estar ajustado bien el, no va a estar ajustada bien la pantalla, y aunque ustedes la vean en realidad virtual, aunque se ve de esta manera, aunque se ve de esta manera amigos, de esta manera, en el ya puestas las gafas, se ve bien, nada más poner en realidad virtual, ustedes lo van a ver en el celular con doble pantalla, van a ver dos pantallas, pero ya en el, o van a ver una pantalla muy chiquita, flotante, o sea, pueden ver así como en la pantalla celular, no significa que no se ve bien, se tiene que ver muy bien, ya sea en una pantalla gigante, o en una pantalla sola en 360, como si se fuera una sola visión, o sea, como si estuviera en la vida real, en la realidad, no se debe de, no se debe de ver distorsionado, se debe de ver bien, y bueno, eso es lo más importante, que ustedes sepan cómo funciona, porque si ustedes no saben manejarlo bien, van a ver como que dos pantallas, una aquí, y una acá, si ustedes ven dos pantallas así en el celular, un círculo acá, y otro círculo acá en el celular, eso no significa que no, que bueno, que la situación sea incómoda, ustedes tienen que poner un mirar en realidad virtual, y ver que esté en la modalidad de rotación, y bueno, iluminar bien su pantalla, el modo de iluminación al máximo, los nits, de iluminación, de brillo, y bueno, pueden localizar, ponerla en cualquier lugar, así como yo les quería mencionar, muy importante esta conclusión, ustedes en su celular, la grabación la van a ver como si fuera una pantalla dividida en dos secciones, en dos segmentos, pero la verdad no es así, la verdad es que se ve muy bien, se ve como si estuvieran en misma persona, en una sola pantalla grande, y bueno, si la ven así como una sola bolita, como una sola pantalla que le ponen realidad virtual, tienen que colocar luego su celular, y ya lo ven ampliado, o sea, se ve así como que un gran espacio, pero es ahora sí que le enfoque directamente a su pantalla, y como se amplifica la imagen, ustedes, su campo de visión se está prácticamente sentado en la televisión, y lo demás digamos que su habitación, que es de color como que grisáceo, y negro por arriba y abajo, perdón, negro por de arriba y abajo, y bueno, este, la parte del piso se va a ver oscura, pero la pueden poner, pueden poner su pantalla en el piso cuando estén viendo hacia abajo, o pueden ponerla en el techo cuando estén viendo acostados, o pueden ponerla en cualquier lado que ustedes quieran, solo aplastando un botón en la parte derecha del binocular, o de los lentes, de las gafas, es muy importante que vean la calidad, aquí se puede cambiar lo que es la calidad automática, está en 2160p 4K, yo la estoy viendo muy amplia como si estuviera en una sala de cine, en una sala IMAX, este es un video de audio y música, y bueno, aquí tenemos varias modalidades, y bueno, ustedes pueden decidir cómo la ven, si amplifican más, si lo ven más, este, este, cómo, cómo quieren ver la pantalla, tienen varias modalidades, en este caso son dos, esta es más amplia, y bueno, vamos a verle esta modalidad, miren, tiene esta otra modalidad, que es más vertical, o esta otra, vamos a ver cómo se ve, y bueno amigos, recuerden, la pantalla se tiene que ver bien, o sea, igual en el del video ruso, en el del paracaídas, se ve bastante bien, incluso aquí, o sea, la verdad es que en 360 se ve, aunque en el video de 360 del helicóptero y del avión ruso, se ven dos pantallas, en el celular y en la grabación de la pantalla, ya con los lentes, con las gafas, se ve como si fuera una sola pantalla, o sea, te ves como si estuvieras ahí mismo, en la realidad de los videos de 360, los videos de 360 no se ven como pantalla dividida con los binoculares, se ven como si fuera una pantalla, como esta, pero ahora sí que completamente cubierta, por todos lados tiene un video y es como si estuvieras ahí presente, eso es lo que quiero que tomen en consideración, y vamos a ver este video rápido para que ven la calidad del video. ¡Gracias! Bueno, la calidad de 360 es excepcional, la verdad es que no se discute la calidad, las posibilidades son inimitadas, no es una caja de cartón que se puede manejar así como un aparato común y corriente, aunque sean solo unas gafas, es un plástico, pero tiene, recuerden, los audífonos, los botones para el control posible y la capacidad de que pueden tener un control remoto y poder hacer los videojuegos, y está enlazado directamente, entonces tiene muchas características que yo sí veo, que no es solo una caja de cartón, como en algunos momentos se menciona, son binoculares, son gafas, son lentes de realidad virtual, la verdad es que su calidad es muy buena, los videos de 360 son muy buenos, y recuerden que los lentes o los ópticos es como si ustedes les pusieran a sus lentes, pues un pedazo de plástico y no tiene que tener una graduación, inclusive estos les permiten estar muy cómodos, como es muy acoginado, es como tener, estar en una sala de cine VIP que tiene los sillones de piel, entonces pues es muy positivo porque pues es mucha comodidad, me lo puedo dejar solo y se siente una comodidad extraordinaria en lo que son la parte del puente nasal y lo que son los ojos, bueno, lo que son las cejas, está arriba de las cejas, está muy bien la calidad y lo que sería la, lo que sería el, lo que sería el, lo que es la diadema, o lo que sería el sujetador de cabeza, está muy bien, se puede ajustar fácilmente, no molesta, está muy adecuado, es como un tipo de nylon, este, y bueno, tiene también lira o piel para los binoculares y está muy, muy bien, este, acondicionada los materiales, realmente es una sensación muy placentera, este, poder estar disfrutando con esta calidad y el audio también es muy bueno sin aumentar el volumen mucho, llega a ser una experiencia muy gratificante y bueno, yo recomiendo este, este video y bueno, recomiendo este aparato que es el, el, los lentes o jafas de realidad virtual, BR Shinecon, J60, aunque pues todos los de esta marca pues tienen muy buena calidad, está en 30, 35 dólares, que serían como 600, 700 pesos mexicanos y son 30, 35 dólares americanos o estadounidenses, no canadienses, pero bueno amigos, está de lujo y muchas gracias por este, por este tiempo para ver este video, la verdad es que sí se los recomiendo mucho y pueden consultar también las bases si quieren comprar un control remoto y bueno, ya, ya veremos después a ver si, si se puede hacer un video con un videojuego ya más, este, inmersivo, pero bueno, por el momento esto sería lo principal y bueno, muchas gracias por mirar este video, lo que será, ya, ya. ¡Suscríbete al canal!